Bueno, nuevamente en nuestro segundo bloque, y vamos a dar una editorial también que nos preocupa la formación política del pueblo y la conducción política. La formación política del pueblo y la conducción política. Vean, la conducción política es el arte de un sujeto colectivo y no el oficio egoísta de un caudillo individualista. Repito, la conducción política es el arte de un sujeto colectivo y no el oficio egoísta de un caudillo individualista. Un sujeto masiánico, ¿no? Ahí decía la vez pasada, en un disloque psicótico, este muchacho, Milay, que realmente comparaba al Mesías, a Moisés, y dijo Moshe, como dicen los judíos, que Moisés tenía mucha dificultad para divulgar. Entonces trajeron a otro colaborador, que era Orón, y él se dedicaba a divulgar las decisiones de Moisés y compañía. Y entonces dice que realmente Moisés es Karina Milay, y que él es Orón, el que divulga las decisiones de Karina Milay. Bueno, estamos en el horno y sin papa, me parece. Las papas están, se acabaron las papas, así que bueno. Repito, la conducción política es el arte de un sujeto colectivo y no el oficio egoísta de un caudillo individualista, un sujeto mesiánico. Que nosotros desde federales, por ejemplo, este proyecto que conduce Ricardo Quintela, y el justicialismo peronista, que es nuestra organización nacional de capacitación y formación, nuestra organización nacional, a este sistema y método de construcción política, lo llamamos casas peronistas. Casas peronistas. Porque conducción posee un método de persuasión sujeto a un sistema colectivo de geografía humana, un sistema colectivo popular, humanista y cristiano. Este sistema está basado en el método raster, raster, para recopilar fácilmente el procesamiento, almacenamiento y visualización de los datos geográficos de la geografía humana sobre la organización, y el ordenamiento, los procesos políticos de esa geografía humana. ¿Saben qué es la geografía humana? La demanda política del pueblo. Lo que el pueblo quiere, las políticas que quiere el pueblo en su barrio, en su cuadra. Eso es lo que llamó, bueno, después vamos a ver el autor, se creó este método de raster casualmente para tener facilidad de recopilar fácilmente el procesamiento de esa demanda política, el almacenamiento, la visualización de los datos geográficos de estos seres humanos sobre la organización del pueblo, y después crear programas de política que se conviertan en un plan de gobierno, la base programática de un plan de gobierno. Sobre el ordenamiento de la demanda política humana en bancos de ideas por casa peronista, por cada casa peronista, como proyectos IP que traen cada vecino, idea proyecto, ¿no? Por cada casa peronista, para el proceso de la promoción ascendiente a los programas de políticas públicas en su posterior preparación técnica y luego esta preparación humana del proceso político que es la recopilación de la demanda política del pueblo. Sobre la superficie de la geografía física se representa la geografía humana y para representarla se dividen porciones de nueve manzanas y cada manzana es una celda sociográfica o malla o rejilla regular de acción y operación táctica, de conducción táctica para el ordenamiento, la organización y movilización del pueblo que trae, que lleva, que propone esas propuestas de demanda política. Y cada celda debe ser regular, delimitada por cuatro cuadras de cuatro calles que se interceptan, es decir, una manzana. Por ello la política o geopolítica es la aplicación del poder sobre el espacio humano geográfico y su táctica estratégica consiste precisamente en la conducción de las interrelaciones humanas de sus consecuencias, repito. Por ello la política, también la geopolítica, es la aplicación del poder sobre el espacio humano geográfico, sobre la antropogeografía que descubrió este señor Ratzel. Y su táctica o estrategia consiste en la conducción de las interrelaciones humanas, de todas esas demandas, los plenarios donde la gente elige cuál es la prioridad sobre cada propuesta que llegó, en manos de cada vecino, para poder conducir, organizar y movilizar esas interrelaciones humanas con esas temáticas de políticas públicas, y decir las interrelaciones humanas de sus consecuencias. Por ello existe una gran diferencia entre la geografía política que es el estudio de la especialidad de los fenómenos políticos, la geopolítica como la conducción de las rivalidades, del poder sobre los territorios físicos y humanos, de cualquier parte de esta geografía planetaria. En definitiva, Friedrich Ratzel fue el geógrafo alemán creador de la geografía humana y la antropogeografía y su interrelación con la geografía física que se modifica cada minuto por los seres humanos. Fue creador del método Raster, que acá en la Argentina le pusimos casa peronista, el mismo que vino a buscar Barack Obama y después su jefe de campaña, que fue el conductor de su movimiento Servicio Panamérica, que se llama David Plath, y que casualmente fue jefe de campaña de Donald Trump. Más no le fue a Servicio Panamérica al movimiento, porque estuvieron sosteniendo con un palo, apuntalando con un palo el techo de la Casa Blanca durante el gobierno de Biden, y ahora casualmente consolidaron el proyecto político de Donald Juancito Trump. Digo, este hombre fue un biólogo geopolítico, geógrafo solo y politólogo y profesor universitario, que creó este método de Raster, que nosotros llamamos casa peronista, en Estados Unidos ahí David Plath y Barack Obama le pusieron familias anfitrionas, y llegaron a reunir un millón y medio de militantes, pero en dos años y medio, el 4 de junio de 1943 al 27 de septiembre de 1945, llegó a movilizar a 100.000 predicadores en todo el país, en la Argentina. Escuchemos el audio de Perón cuando nos habla de conducción. Gracias. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta, y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor, porque los pueblos difícilmente se equivocan. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Y la conducción se desarrolla desde la periferia existencial del pueblo, por eso la conducción política perrinista es barrio-céntrica, viene del barrio hacia el centro del poder. El poder se desarrolla yendo desde el barrio al centro del poder de la conducción. Como nuestro modelo económico es trabajo-céntrico, porque hay que capacitar a nuestro pueblo y a nuestra militancia en esto de que nuestro modelo de economía es la capitalización económica del país a través del trabajo acumulado. Y escuchemos entonces a Perón sobre lo que es formación. Gracias. Lejos dentro de nuestra organización. Porque todo lo nuestro está montado como antes se montaba sobre el capital o sobre otros valores, las comunidades nosotros las montamos sobre el trabajo. Sobre el trabajo organizado, una comunidad organizada, pensando en el trabajo. Por eso es de base sindical, porque es el 85% de la población es precisamente el trabajo. Bien, volviendo a retomar el tema de la cultura en ese orden de cosas. ¿Cómo realizamos nosotros? ¿Cómo realizamos nosotros, por ejemplo, el aspecto de la cultura política? ¿Cómo realizamos nosotros? Hasta ahora, nosotros hemos trabajado sobre la masa. ¿Cómo hemos trabajado? Hemos tratado en una forma un tanto inorgánica. Hemos tratado por discursos, por prédica de cada uno, con predicadores distribuidos en todas partes. Hemos tratado de llevar una idea general de lo que es nuestra doctrina, de lo que es nuestra teoría, y lo que son nuestras formas de ejecución. Pero claro que esto no es una posición normal para la distribución de la cultura. Esto es anormal, porque el periodo que hemos vivido hasta ahora es un tanto anormal. Hemos vivido una revolución. Las revoluciones no son precisamente los hechos normales de los pueblos, son los anormales, aunque son muy útiles, pero son anormales. Lo normal es el estado de evolución permanente asentado sobre una organización también permanente. Nosotros estamos pasando de ese periodo revolucionario donde todo ha sido normal y todo ha habido que hacerlo aceleradamente con orientaciones ya un tanto preconcebidas y directas a una organización sistemática que vaya preparando ya normalmente en toda la evolución de la sociedad, del individuo y de las instituciones, vaya preparando esa capacitación. Ahí está el problema nuestro. Y creo que sí, creo que tenemos que ir pensando en educación popular, estas casas peronistas y después crear con todas las casas peronistas de cada municipio un centro de gerencia política que se dedique a analizar las causas profundas, las causas superficiales y también las causas conjunturales de cada situación, de cada territorio municipal. Las casas peronistas tienen que ser esa estación de servicio donde el pueblo y los compañeros militantes vayan a cargar su tanque de combustible para poder corregir, a veces organizarse, aprender alguna técnica más para poder conducir al conjunto, hacia el éxito, ¿no? A tener una vida digna y mejor. Para eso, este método Raster, Casa Peronista para nosotros, constituye ese desafío y ese mecanismo y ese recurso para poder llevar nuevamente la patria al camino de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Es decir, un proyecto y un programa de liberación nacional. Y hacemos una pausa y escuchamos la marcha, compañeros. Gracias.